Parece que algunos periodistas en Ecuador creen ser una especie superior, porque resulta que no ha habido cómo pedirles cuentas, o peor aún, enjuiciarlos. Y crean titulares y primeras planas, como lo hizo este jueves, diario La Hora. 26 juicios a periodistas. Y también hay 800 juicios a ingenieros, 5,000 juicios a doctores, 8,000 a choferes, 500 a arquitectos. Pero nadie se preocupa por ello. Y no han merecido tampoco una primera plana ni la denuncia de organizaciones no gubernamentales. 26 juicios a periodistas. Gran noticia. O sea que por ser periodistas, ¿están fuera del alcance de la ley y gozan de alguna inmunidad especial? Hay que ser claros. No se los enjuicia por ser periodistas. Se los enjuicia por haber cometido alguna infracción, porque aquí, en nuestro país, todos somos iguales ante la ley. Aunque muchos prefieran no serlo. Diario La Hora, basado en un informe de la ONG Fundamedios, escribe en sus páginas que durante el gobierno del presidente Rafael Correa, se registran 26 procesos, de los cuales 6 han recibido sentencia. Pero, ¿te quieren hacer pensar que se los enjuicia por ser periodistas? Falso. Ciertas personas quieren volverse intocables, manipulando la noble profesión del periodismo. Es decir, mañana cualquier delincuente se gradúa de periodista y se salva de la justicia. Ya basta.